Entregan remodelación de calles en Colonia Elvergel, municipio de Tlaquepaque. Después de 30 años las mismas personas lo refieren, nunca se hizo nada en esas colonias. Nosotros ya es la tercera intervención que hacemos en la Colonia Elvergel, esa es la tercera sección. Fueron más de 3.500 metros de empedrado zampeado, cambio de drenaje, agua potable. El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque realizó la segunda parte de la intervención en la calle Clavel, que se inició durante la administración pasada en beneficio de los vecinos de la colonia. Presupuesto municipal cerca de 3 millones y medio, con recurso municipal porque las condiciones de aquí de la colonia no son regulares. La presidenta municipal destacó que el compromiso continúa con los colonos, pues esta obra integral pretende también la intervención en calles aledañas a esta segunda etapa. Ya están los proyectos, en unas cuatro semanas ya empezaríamos a ver los montos de cada proyecto e iniciar las obras nuevamente, aunque tenemos más obra en las diferentes colonias del municipio. Adicional a la obra se colocó un espacio de recreación y áreas verdes, y se realizará un mural a fin de involucrar a los colonos de la zona y cambiar el entorno de los ciudadanos. Con imágenes de Miguel Falcón, Perla Burciaga, Quiero TV. Gracias por ver el video.